Evangelio del sábado 25 de mayo Lectura del santo evangelio según San Marcos En aquel tiempo, le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, dejad de que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionando el evangelio de hoy Aceptar el reino de Dios como un niño Jesús no solo se enfada con sus discípulos porque regañaban a unos niños que algunos les llevan para que los toquen. Sospechamos que ante la extrañeza de sus discípulos, da un paso más y llega a afirmar. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No sé si a muchos cristianos también nos extrañó esta frase de Jesús cuando se la oímos por primera vez. Sabemos que no todas las actitudes de los niños son positivas, Por lo que nos preguntamos cuáles de las actitudes de los niños quiere Jesús que tengamos al acoger su reino. Quizás dos de las notas positivas de los niños sean la ingenuidad y la confianza. Pues con estas dos actitudes hemos de acoger y aceptar el reino de Dios. Hemos de dejar que Dios sea el rey y señor de nuestra vida. Sabiendo que en verdad Dios en su cadena de amor hacia nosotros quiere ser nuestro rey. Nada ni nadie más que Dios tiene que ser nuestro único rey. Que sea el rey de nuestra vida significa que hemos de vivir sus mismas actitudes ante todo lo que nos salga en la vida. A estas alturas de nuestra vida cristiana ya hemos experimentado que Jesús da en el clavo. Que viviendo como nos dice encontramos la felicidad tan deseada en la tierra. Siempre limitada antes de llegar a la felicidad total y para siempre después de nuestra muerte y resurrección. Seamos pues como niños. Los niños confían. Es lo que Dios pide de nosotros. Confianza total para acoger el reino de Dios. Hasta una próxima ocasión. Que Dios te bendiga.